No puede ser cobarde el que perdona a un amor que es malo y traicionero el amor, el dolor cuando es sincero vergüenza no es llorar vergüenza no es llorar porque te quiero toda mujer bonita será traidora porque al hombre valiente lo hace cobarde por su traición el alma quise arrancarle pero al tenerla cerca volví a besarle porque también bonita porque también bonita era mi madre por su traición el alma quisiera arrancarle pero al tenerla cerca volví a besarle porque también bonita porque también bonita era mi madre y no 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 Gracias por ver el video